¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!